Me da mucho gusto recibir en la línea, como todos los martes, al académico e investigador, el doctor Javier Oliva Posada, es le pertenece a la máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Javier, hoy nos vas a tocar el tema de la seguridad, tu especialidad, ¿no? Seguridad, los temas de seguridad nacional, y otros además relacionados con esto, politólogo y amigo muy querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Marc? Muchas gracias, Marco, saludos a Jorge, el equipo en cabina, y a nuestro radio auditorio. Bueno, estamos a unas horas de que se conozca de acuerdo al procedimiento interno del partido oficialista y sus aliados, a través de una encuesta, quién será su candidata o candidato a la presidencia de la república, eso se anunciará mañana en la tarde, mientras que por el Frente Amplio por México, que aglutina en el partido de la revolución democrática, a partido de revolución institucional, partido de acción nacional, pues ya, como sabemos desde el dominio público, su candidata será la senadora Xochitl Gálvez Ruiz. En esos, en esos términos, ya muy probablemente cuando tenga mi próxima oportunidad, Marcos, de participar en el programa, ya tendremos dos candidatas, o candidatos, o una candidata y un candidato, y lo más importante desde mi punto de vista será cómo van a abordar desde ambas, desde ambas formaciones partidistas, digo, probablemente haya otros candidatos, yo lo descarto, pero supongamos que hubiera, estas van a ser las dos más importantes de eso, si no hay dudas, cómo van a tratar, cómo van a procesar, qué van a plantear en materia de seguridad pública, porque ni siquiera quien vaya a recibir la encomienda, por el parte de Morena, del PT y del Partido Verde, buscar la presidencia de la República, no pueden ofrecer más de lo mismo. Me parece que será indispensable hacer una revisión seria, a fondo, de cómo se ha instrumentado hasta el momento la política de seguridad pública a lo largo del sexenio, analizar los resultados, y sobre todo, Marcos, Jorge, estamos exactamente a un año y quince días aproximadamente, un poco más, de que el sexenio termine, no de las elecciones, sino entendiendo que se concluye el 30 de septiembre y la nueva administración arranca el primero de octubre del próximo año, entonces tiempo de sobra, pues, precisamente no hay, y entonces preparar una una política, una serie de medidas importantes que permitan recuperar la aplicación del Estado de Derecho en toda nuestra República, me parece que es una responsabilidad fundamental, y los candidatos, las candidatas, porque también se va a elegir el Senado de la República, Cámara de Diputados, se van a elegir 31 congresos de 32, solamente Coahuila lo elegió este año y no tiene comicios, que lo que planteen para seguridad pública sea lógico, viable y conseguible, es decir, por mucha buena voluntad, por ideas muy imaginativas que puedan plantear, nos tenemos que cuidar de las fantasías políticas, nos tenemos que cuidar de lo que lo que en varios países de Europa llaman populismo penal, que ante delitos menores proponen penas carcelarias exorbitantes, entonces me parece que aquí el tema va a ser propuestas viables, lógicas, pero sobre todo que sean aplicables en el corto plazo. Ya las estaremos analizando en próximas oportunidades y muchas gracias por el espacio. Al contrario, Javier, muchas gracias a ti por tus colaboraciones, Javier Oliva Posada, académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, excelente tarde.